80 burpes voy a hacer la 20 con un poco de suelto de cuerda para hacer una especie de pausa activa un poco de suelto de cuerda un poco de suelto de cuerda 10 20 20 50 50 50 centro de cuerda 20 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 10 1 5 6 7 8 9 10 9 10 10 10 10 12